Cuidado de animales Te damos la bienvenida a la estación de rescate animal Soy Kiki, el guardián de animales Usemos un dron para buscar los animales que necesitan nuestra ayuda Rastra posición central y ubícalo Los ubicas Se encuentra una cebra cubierta de barro Se encuentra una cebra cubierta de barro Encuentran a un oso pardo enfermo Elige un camión y recoge a los animales lastimados ¡Sigue los íconos de los animales y encontrarás los animales heridos! ¡Sigue los íconos de los animales y encontrarás los animales heridos! ¡Sigue los íconos de los animales! ¡Sigue los íconos de los animales! ¡Sigue los íconos de los animales y encontrarás los animales heridos! ¡Sigue los íconos de los animales y encontrarás los animales heridos! ¡Sigue los íconos de los animales! ¡Sigue los íconos de los animales y encontrarás los animales heridos! ¡Sigue los íconos de los animales heridos! ¡Sigue los íconos de los animales y encontrarás los animales heridos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay un derrame de petróleo en el mar! ¡El pingüino está cubierto de petróleo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mal de nuevo. Vamos a llevarlo a casa. El pingüino vive en la Antártida. Adiós, pingüino. El pingüino vive en la Antártida.